Amén. 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 Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios, que es un Padre rico en misericordia, tenga mucha compasión de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos prepare para la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso, que otorgaste a San Francisco de Asís, la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza. Concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuando yo perseguí encarnizadamente a la Iglesia de Dios tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor, y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después, me fui a las regiones de Siria y de Silicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído hablar de mí era, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Aclamamos para escuchar la buena noticia. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer? Dile que me dé una ayuda. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así, que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios es más clara que siempre, como dice uno. No podemos quedarnos solo en lo que hacer en la vida cotidiana, sino que debemos de dedicar tiempo a la escucha de la palabra. Escogió la mejor parte. Pablo, entonces, también escoge la mejor parte porque deja de perseguir a la iglesia, escuche el llamado de Dios y se convierte en un misionero. En octubre, mes de las misiones, también nosotros debemos preguntarnos si Dios nos llama para ser su misionero, su misionera. En el caso de la memoria de San Francisco de Asís, también él se convirtió en un misionero, pero un misionero contradictorio en su tiempo. En un tiempo en que la iglesia tenía mucho privilegio, tal vez más que lo que tienes en algunos lugares del mundo, porque hay lugares donde la iglesia no tiene privilegio. Por ejemplo, en México, es más prudente cuando yo voy en el aeropuerto decir yo soy un laico que decir soy sacerdote, porque al laico lo tratan con mayor delicadeza. Los sacerdotes son gente de segunda clase, para decir una cosa así. En ese sentido, todos nosotros tenemos que preguntarnos cómo se preguntó San Francisco si de verdad estaba llamado a ser un testimonio. Y eso lo vivió dejando la vida cómoda, la riqueza e incluso tener que pedir limosna para poder sostenerse y sostener el grupo que fundó, que se llaman los francicanos, que tiene diferentes ramas, como los capuchinos, francicanos, etc. Y diferentes congregaciones también femeninos, ojalá que el señor pueda contar con nosotros como pudo contar con San Francisco de Asís en su tiempo para hacer un llamado a la renovación interior y también a la renovación institucional de la iglesia en lo que sea necesario. Muchas felicidades a las francias, a los francisco en el día de su santo. Amén. Los días que se abren con luz y oraciones, las tardes repletas de frutos y gozo. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú. El pan en las manos de tu sacerdote, el cáliz que ofrece por todos los hombres. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú. Los días que se abren con luz y oraciones, las tardes repletas de frutos y gozo. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú. Sigan orando conmigo para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te rogamos, no dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz al que se consagró San Francisco de Asís con el corazón abrazado en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, lleno de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Breton, sus auxiliares Plinio y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En su cuarto día, Jorge Veloz. En su noveno día, Emilio Peña Suero. Y también rezamos por las demás intenciones. Inocencio, Rosario, Bretón, Segundo Mes, Heroína, Gutiérrez, Milagros, Mercedes, Ventura, Pichardo, Ramón, Aquiles, Reynoso, Riva, Valdemiro, Estrella, Luis, Puerto Real, Ana Mercedes, Ventura, Domingo Suero, Morel, Margarita Durán, Clemente, Eugenio Hernández, Pichardo. También en su segundo mes, David Fernando Pérez. También rezamos por Santiago Calderón, Antonio, y todos los demás difuntos, todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, oremos diciendo, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté con todos ustedes, y con tu espíritu, démonos un signo de paz. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Este es el Cordero, que quita el pecado, y nos da la paz, somos dichosos, los invitados, esta mañana, a participar, del banquete, del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar, haz un instrumento de tu paz. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar a San Francisco de Asís en su caridad y en su celo apostólico para que gustemos los frutos de tu amor y nos entreguemos a la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y le acompañe siempre. Amén. Démosle un aplauso a la Francia y a los Francisco en su día. Felicidades. Podemos oírnos en paz. Demos gracias a Dios. Y les informamos que hay un juego de llaves. Dentro de ella hay un control. No sabemos si es de un vehículo o de un puertón. La tenemos aquí. Alguien la encontró en el parque hace varios días. Así que si el dueño todavía la está buscando, aquí está. Agradecer a Super TV 55, Ave María TV por la transmisión de esta fiesta eucarística. Pasen todos feliz resto del día junto al amor de Jesús, José y María. Qué lindo es el caminar, agarrados de la mano.